Hola hermanos, estamos en este culto de la tarde ahora, estamos en el culto matemático, y vamos a, primero ahora el Padre le estamos pidiendo que estén bendiciendo este culto donde es un poco más difícil de entender estos temas que el de la mañana, de la mañana vamos texto por texto, pero es un poquito más difícil que usted esté abriendo las mentes para que se pueda entender, que se haga un poco sencillo, para que puedan entender las personas y también el predicador pueda exponer su palabra, por eso contamos usted y su Santo Espíritu, que nos dé entendimiento de lo que está escrito en nuestra Escritura, pues dice el hombre natural no entiende las cosas del Espíritu, en cambio el hombre espiritual es cierne, así que usted pueda guiarlo, y para eso necesitamos su Espíritu Santo. Gracias. Entonces, seguimos con el tema, ¿se acuerdan de que estábamos viendo? Estamos viendo los atributos de Dios, ¿no? O sea, y hoy nos toca otro atributo, habíamos visto otra vez, veníamos tocando los atributos de Dios, y el domingo pasado habíamos visto, ¿se acuerdan que íbamos a ver este domingo la soberanía de Dios? El domingo pasado habíamos visto la supremacía de Dios, lo que estaba dando pie hacia lo que es la soberanía de Dios, ¿no? Bueno, vamos a seguir con lo que es la soberanía de Dios, que nos tocaría este domingo, ¿no? Y esta palabra de soberanía implica, o sea, es una relación en la cual uno ejerce autoridad sobre el otro, ¿no? El domingo pasado habíamos explicado algo sobre esto, que la supremacía de Dios, de Jehová, es cuando, ¿se acuerdan que hablábamos sobre lo que es jerarquía, o un rango que está más alto, y hablábamos que Jehová está más alto de todo, y eso era algo lógico, habíamos explicado, porque es el que creó todo, ¿no? O sea, dijimos que estaba por demás explicar eso, ¿no? Pero ahora vamos a ver que la soberanía de Dios es, ahora sería aquella, sería el mismo llevando, o sea, implicándose a esa autoridad que él tiene, pero llevándola a cabo, ¿no? Sería, como me he dicho la otra que estaba hablando con vos, ¿no? Sería el verbo ya, ¿no? O sea, lo que estábamos explicando, pero estábamos explicando, o sea, que ahora sería la acción, o sea, de esto, ¿no? De lo que vimos la otra vez, lo que estábamos explicando, lo que esperaba sería esa acción llevada a cargo de él, ¿no? Sobre todo, sobre todo lo que él ha creado, ¿no? Porque él es soberano, ¿no? Voy a leer un texto, después yo tengo, he puesto ahí mi esposa un par de textos para que lea, o sea, yo le voy a decir cuáles son, y están ahí. Pero yo voy a empezar con Isaías 46.10, para mostrarles, después vamos a adentrarnos un poco más. Primero leé Isaías 46.10, que dice, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quisiera, ¿no? Entonces, yo mientras te digo, o sea, que está esto en Hechos 17.24, están todos ahí, o sea, Hechos 17.24, entonces dice así, entonces vemos que dice, que haré todo lo que quisiera. Entonces vemos muy la soberanía de Dios ejerciendo, ¿no? Esa acción, ese verbo se ha llevado a cabo. Vemos que él no solamente dice, sino que él hace, es un hacedor de la palabra. O sea, él dice, pero él lleva a cabo su palabra, ¿no? Es como nosotros decimos, bueno, voy a hacerlo, pero después no lo terminamos haciendo, ¿no? Él dice y su palabra no vuelve vacía. Entonces vemos que él es soberano y cumple, ¿no? Sí, vos tenés Hechos 17.24. Sí. Sí, entonces vemos que es el Señor, dice, de el cielo y la tierra, ¿no? Vemos que él es soberano, ¿en dónde? En el cielo y en la tierra, ¿no? Entonces vemos que él gobierna, ¿no? Está gobernando, es soberano, está gobernando en el cielo, pero yo tengo muchos recetas que están ahí, ya sigo los lees y después ya, después yo sigo con el tema. Después, en Primera de Timoteo hay dos textos. Primera de Timoteo 6.15 y Primera de Timoteo 1.17. ¿Cómo es que ir? Primera de Timoteo 6.15. La cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano rey de reyes y señores y señores. O sea, rey de reyes y señores y señores, ¿no? El rey de reyes, o sea, que el reina sobre todo rey, sobre todo principado que hay acá en la tierra y sobre todo señor, ¿no? Que hay que decir a señor. En Primera de Timoteo 1.17 también hay otro texto. Por tanto, al rey de los siglos, inmortal, invisible, al único sabio de Dios, que amor, honra y gloria por los siglos de los siglos, amén. O sea, vemos que es más de lo mismo, ¿no? O sea, vemos que otra vez Pablo, ¿no? Glorificado en el nombre de Dios, ahí vemos que diciendo que no, que es el rey por los siglos, no sé qué, ahora como vemos muchos reyes que están acá por lo menos en Argentina cuatro años y después se está acá en la época de elección acá en Argentina y viendo, ¿no? Pero vemos que es por los siglos de los siglos. Hay un texto más que es el Malaquía 1.14. Después los otros textos los dejé para si pudiéramos seguir con el tema. Bueno, ahí vemos el antiguo testamento de Jehová, ¿no?, diciendo que él es el gran rey, ¿no?, ahora vamos a seguir, o sea, con partes del estudio. Pueden estar nombrando muchos textos, muchos textos, pero para eso podemos, usted mismo puede hacerlo, ¿no?, el tema esto, o sea, no tiene necesidad de escucharme a mí. Usted puede agarrar una concordancia y podría buscarlo tranquilamente. O sea, por eso entonces seguimos con un tema, donde pueden buscar la palabra rey, va a encontrar, ¿no?, o señor, va a encontrar que él es siempre del señor y él es curio, ¿no? O sea, curio es que le sigue el señor, ¿no? Entonces vamos a ver que Dios no es como nosotros, como un gobernante que está acá, muchos gobernantes, muchos presidentes, acá en Argentina, en otras partes, están sujetos a otras personas, tienen que consultar, por lo menos hay, no sé si es un magisterio, y se juntan y están ahí, y para sacar una ley tienen que hacer tantas cosas, y si se aprueba esa ley tienen que hacerla, entonces se pregunta, y todo es así para poder acá. Y él es que, bueno, vemos que Dios es independiente, él no tiene que decir, bueno, voy a sacar la ley y a ver si qué opina el hombre, ¿le gustará al hombre que yo haya escogido alguno? O quizá me va a decir que qué dirá el gasto al hacedor, o quizá me dice, él no es así, él es independiente, él saca una ley y esa ley debe ser respetada, él es soberano. Entonces vemos que él es independiente, él actúa independientemente de nosotros y de nadie, ¿no? Él cuando estaba, hizo todas las cosas y no pidió consejo a nadie, entonces vemos que, estamos estudiando las características de lo que son los atributos de él para poder conocerlo, y vemos que él no es como otros reyes, ¿no? Él es muy diferente. En Daniel 4.35 dice así, Acá en el ejército del cielo, bueno, por lo menos a mí entender, quizá me estoy equivocando yo, ¿no? Lo que dice Daniel acá. Pero en el ejército del cielo, me parece que cuando dice ejército está hablando de los ángeles, ¿no? O sea, todo el ejército que él tiene, ¿no? Otros pueden estar hablando de las estrellas, pero bueno, no voy a entrar en eso. Pero lo que está diciendo que él, y los habitantes de la tierra, que dice, hace según su voluntad, no hay quien estorbe su mano. Entonces vemos que él, una vez más, es libre, o sea, él tiene libre. Él sí que, no es como el hombre que dice, yo tengo libre albedrío, ¿no? Porque creo que a veces el hombre dice que tiene libre albedrío porque, porque él dice que quiere parecer a Dios, ¿no? Entonces quiere ser libre como él y ser como Dios, y creo que viene también de por eso, ¿no? O sea, a veces me pongo a pensar y yo como estoy solo, ¿no? Creo que pienso que es por eso, ¿no? También en Efesios 1.1 va a encontrar que dice, en una parte, ¿no? Entonces dice, según el consejo de su voluntad. O sea, que él hace todo de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a como él quiere. Él lleva a cabo todo lo que él dice, ¿no? Esto, esta soberanía, o sea, esta soberanía, o sea, de Dios, o sea, ¿qué nos debería dar a nosotros? Por ejemplo, nos debería dar tranquilidad, como vimos en otras partes, en otros atributos de Dios, debe dar una tranquilidad porque debemos pensar que ya todo está planeado por él, ¿no? Entonces esto nos tiene que dar tranquilidad. Voy a nombrar una cita que dijo Spurgeon, dice así, en un tema que estuvo predicando Spurgeon, dijo Mateo 20.15, una vez dijo, no hay atributo más confortador para sus hijos que el de la soberanía de Dios. Bajo las más adversas circunstancias y las pruebas más severas, creen que la soberanía, los gobiernos la santificará a todos, ¿no? Entonces vemos que esta soberanía de Dios nos debe dar paz y tranquilidad a nosotros porque debemos confiar que la obra que ha empezado Dios, o sea, de nosotros, ¿no? Y dice Filipenzo 1.6, la va a llevar a cabo. Entonces, a veces cuando pensamos, uh, yo no lo voy a lograr, mire la debilidad, o cómo soy yo, yo conozco los pecadores que soy. Y debemos confiar en esta soberanía de Dios de que él iba a terminar esa obra que empezó a nosotros, ¿no? Y no es por nuestra debilidad que somos infieles, sino que él va a empezar la obra y va a terminar. Eso nos trae tranquilidad en esos momentos donde fallecemos y caemos nosotros y nos suceden cosas. Y entonces debemos darnos, nos tiene que dar tranquilidad a nuestras vidas, ¿no? No sé, entonces, bueno, estudio. Hay algo, si querés buscar Salmo 2, de una parte, yo mientras yo hablo, yo voy a hablar un poco sobre Salmo 2. Hay algo que al hombre no le gusta. O sea, al hombre por ahí, si tú le dices, ¿crees en Dios? Sí, ¿cómo que no? Incluso yo me bauticé, yo me congrego, y yo estoy en la iglesia de tal lado, o soy bautista, soy prebiteriano, soy luterano, o estoy en esas iglesias donde se predica la sana doctrina, incluso que muchos pueden ser pastores. Y bueno, pero esto no significa, ¿no?, que Dios está gobernando sobre la vida de ellos, ¿no? Fíjese, si se puede tener Salmo 2, por lo menos dos o tres versículos, o sea, dos o tres de Salmo 2. ¿Es en principio? Sí. ¿Por qué se montinan la gente, si los pueblos pierdan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra, y príncipes consultarán unidos, contra Jehová y contra su ungido, diciendo, ronfamos sus ayudadores y echemos de vosotros las fuerzas. Ahí está, gracias, claro. Entonces, como leyó a mi esposa, vemos que ahí, me parece que es el reino, ¿sí? El que muera en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Ahí está, ¿no? Vemos que, me parece que está hablando del reino de su ungido, ¿no? De Cristo. Está hablando, es un Salmo, me parece, mesiático, ¿no? O sea, de Cristo está hablando. Y vemos que cuando Cristo vino, está reinando, no me dice que no está reinando, pero Cristo está reinando en el sentido enteral, en mi corazón, en todo el creyente que ha venido. O sea, entonces reina nuestra vida. Pero, fíjese que ahí dice que mucha gente se levanta, mucha gente no quiere que Dios reine. Por lo menos en el Salmo 2, es que es ahí que dice que la gente no quiere que gobierne. Yo, mira, acá, nosotros, muchos saben que nos siguen en los videos, sabemos que hacemos esta iglesia en casa, acá estamos acá, ¿por qué? Porque acá, por decir, yo cada vez salgo, cada dos de fin de semana me llevo la sorpresa. Voy allá y en la casa allá dice, iglesia taitita, iglesia así, y ya se armó, y voy para allá y se armó otra. Y es como, no sé, no sé si tan mal usar la palabra, pero decir plaga, se arman así, salen así, ¿no? Y encima no es que digo que estén malos, o sea, si fueran iglesias de verdad, es que se predica cualquier cosa, se predica cualquier cosa. Hoy la soberanía de Dios es usada como para que Dios te va a dar prosperidad, y Dios te va a dar sanidad, y esas músicas se escuchan dentro de la iglesia todo el día así tipo estruendosa, y no se predica mucho la palabra de Dios, ¿no? Pero usted pasa, por lo menos acá, tres, cuatro cuadras más o menos, hace cuánto hay una iglesia que se llama Rey de Reyes, pero usted le dice, Rey de Reyes es la soberanía de Dios, y usted no ve que Dios esté gobernando en sus vidas. ¿Por qué? Porque usted mira muchos de ellos, y ve que Dios no está gobernando su vida, por lo menos en sus acciones, en su vida, cuando los vemos, como en la forma, en la forma, porque yo conozco a muchos de ellos, y yo digo, pero dicen que es Rey, pero no es Rey en su vida. ¿Por qué? Porque el ser Rey, ser soberano, como vimos al principio, quiere decir, alguien que ejerce autoridad sobre esa vida, sobre esa persona, y si fuera la soberanía de Dios, estuviera ejerciendo sobre ese corazón de esa persona, esas personas no estarían haciendo lo que hacen, ¿no? Entonces vemos que dicen que es soberano, pero en verdad no es soberano, ¿no? Bueno, la soberanía de Dios se acaba hasta cuando diga, tenés que hacer esto, cargar la cruz, negarte a ti mismo, y no, entonces ya no, no es soberano, pero para hacer las cosas, pero para estas cosas no es soberano. Vemos que ahí ya no quieren saber nada, ¿no? Voy a leer un Salmo, o si lo querés leer vos, si no lo leo yo, si no buscate vos el Salmo, buscate el Salmo 115, versículo 3, Salmo 115, 3, yo voy a leer el Salmo 130, y, a ver, yo tenía un Salmo, Salmo 135, 6, le leo yo, buscate el Salmo 115, 3, 115, yo leo Salmo 135, 6, que dice así, todo lo que quiso Jehová ha hecho en los cielos, en la tierra, en los mares, y en todos los abismos, ¿no? Entonces vemos que todo lo que está en el cielo, en la tierra, en la madre, todo ha hecho, ha sido hecho por Jehová, y vemos acá una vez más su soberanía, ¿no? Si vos tenés el Salmo 115, 3, Nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Veo una vez más que es el mismo que yo leí, o sea, concuerda, ¿no? Con el Salmo 135, 6, ¿no? Y, acá, quería agregar algo que muchos dicen, bueno, siempre por ahí toco el mismo tema, pero yo creo que entra siempre en lo mismo, ¿no? Que muchos quieren, por lo menos, algunos predicadores más, creo que ortodoxos, que se adhieren más a la palabra de Dios, reconocen algunos la soberanía de Dios, ¿no? Pero otro, ¿qué pasa? Otros sacan la soberanía de Dios, o no hablan mucho, por lo menos, de soberanía, porque ellos creen que hablar de soberanía de Dios es excluir la responsabilidad del hombre, o sea, que dicen, bueno, hablamos de la soberanía de Dios, pero, ¿qué pasa? Esto va a ser, va a negar la responsabilidad del hombre, y entonces, ¿qué pasa? Es decir, mejor no vamos a hablar de la soberanía de Dios, ¿por qué? Porque nos va a quitar, ¿qué? Nuestro libro de heredrío, pero como le leyó mi esposa en el Salmo 115, versículo 3, vemos que Dios todo lo que Él quiere, hace, y ahora dentro de un rato vamos a ver que, que esta responsabilidad, como ya vimos el domingo pasado, y otro domingo pasado, que no, que la soberanía de Dios, no está peleada con la responsabilidad del hombre, viene una unida, y ahora vamos a ver un poco más, vamos a enriquecer un poco más eso, que aún más dentro de un rato, ahora no, en un ratito vamos a ver que, que esta responsabilidad del hombre empieza, donde empieza a caminar, donde Dios, donde Dios, empieza la soberanía de Dios, desde la soberanía de Dios, Dios dice algo, y cuando Dios decreta, dice algo, ahí empieza la responsabilidad del hombre, ahora lo vamos a hablar un poquito más, más, más claro, ¿no? Vamos a ver, que Dios, es soberano, ahora si querés, te doy un texto, para que lea, dentro de un rato, si querés buscar, segunda de Pedro, 2, 4, segunda de Pedro, 2, 4, yo después, ahora dentro de un rato, te lo digo, o sea, mientras sigo hablando, vamos a ver, un poco, la soberanía de Dios, en las escrituras, o sea, por lo menos, vemos que Dios es soberano, cuando Él, cuando Él, o sea, decretó, o Él dispuso, ¿no? ¿Qué cosa? En colocar a los ángeles, al ser humano, a Adán, vamos a ver, y a Satanás, en ciertas posiciones, ¿no? Vamos a ver que, cuando creó a los ángeles, por lo menos, a todos los ángeles, colocó, o sea, a algunos ángeles, lo ha colocado, en un estado, condicional, y a otros ángeles, lo ha colocado, en un estado, incondicional, ahora vamos a explicar, qué es esto, o sea, qué es, algunos ángeles, si, lo colocó, en un estado, condicional, si vos me lees, de segunda, si tenés segunda de pelo, 2.4, porque si Dios no perdonó, a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos del infierno, los entregó, a prisiones de oscuridad, para ser reservados, ojultes, ahí está, como le oyó a mi esposa, claro, que vemos que algunos ángeles, pecaron, esos ángeles, estaban puestos, en una posición, condicional, qué es esto, condicional, le hablamos, le decimos a alguien, bueno, si haces tal cosa, bajo una condición, yo le digo, bueno, si vos sacas la basura, y limpias, bueno, yo no tengo hijos, todavía no me haces, pero, si le dicen algo a alguien, si vos haces tal cosa, vas a recibir tal cosa, bajo una condición, vamos a ver, como el pueblo de Israel, si te portas bien, al cumplir esto, como dice el Eutronomio 28 y 29, las bendiciones, las maldiciones, haces esto que yo, bajo una condición, entonces, pero hay ciertos ángeles, que estaban bajo, un estado condicional, ¿qué pasó? como le llocaron en primera de Pedro, me parece que le llocaron en segunda de Pedro 2.4, esos ángeles pecaron, pero en la soberanía de Dios, si Dios hubiera querido, hay otros ángeles que no pecaron, ¿por qué no pecaron otros ángeles? ¿por qué no quisieron? es porque Dios también, por lo menos creemos, o sea, creo, ¿no? o sea, yo, por ahí me puedo estar equivocando, porque muchos dicen, bueno, estoy equivocando, y muchos quizás nos podemos equivocar, pero, que, no pecaron por la soberanía de Dios, porque Dios no dejó que pequen, o sea, no dejó que se fueran, y muchos sí, se fueron, dice que la tercera parte fue arrastrada, ¿no? que Satanás, o sea, se llevó la tercera parte, ¿no? o sea, dice Apocalipsis en la cola, no se lleva, fue arrastrado, esas estrellas que aparecen son los ángeles, que él le arrastra, ¿no? vemos entonces que Dios en su soberanía, él decidió, es decir, que Dios, bueno, cae Satanás, pero no se lleva, no es arrastrada, hay ciertos ángeles que no van a pecar, pero sí en su soberanía, lo que estoy queriendo decir, que él es soberano, en todas las cosas, no es que dice, ay, sucedió esto, y Dios dijo, uy, este, se me fueron a tres partes de ángeles, ¿ahora qué hago yo? o sea, no es que Dios, muchas veces no quiero hablar así, tomar el nombre de Dios en mano, no decir, bueno, que Dios dice así, pero a veces no sé cómo explicarlo, ¿no? es como que no le llevó de sorpresa a Dios eso, no sabía, ¿no? de que si Dios quería, Dios no hacía que se fuera a esas tres partes, pero vemos que él es soberano, y él permitió eso, no es que él lo pudo hacer, sino que Dios permite, a otra persona que vemos que Dios en su soberanía, estuvo en un estado condicional, les voy a explicar de nuevo que es condicional, condicional que bajo ciertas condiciones, fue Adán, cuando Adán, no sé si vos te acordás, cuando he puesto en el Edén, está, se lo pone bajo una condición, bueno, podés estar a comer aquel árbol, de este, de este, pero de este no podés comer, eso es una condición, Adán fue puesto bajo una, bajo una condición, sí, de no comer el árbol del bien y del mal, porque si comí a él, bueno, él moriría, ¿no? Dicen en el hebreo, me parece que muriendo a sí mismo, no, no me acuerdo bien como la palabra hebrea, ahí que, él empezó a morir, no sé, comiendo empezó a sí mismo a morir, bueno, él empieza a morir, o sea, que no muere ahí, pero él empieza a morir, ¿qué es? en el estado, o sea, entra el pecado, empieza a morir, bueno, esta es una condición, ¿no? y es él también, él no podía, vemos que en la soberanía de Dios, si quería, Adán lo hubiera creado, vemos que ahí tenía, Dios lo crea, pero ¿qué pasa? lo pone en una posición condicional, pero, pero ¿qué pasa? el hombre, o sea, Adán es el primer hombre, volviendo a la responsabilidad del hombre, él era responsable de sus hechos, porque muchos dicen, Daniel dice que vuelve al mismo tema, pero es muy importante, porque esto entra de la iglesia, está plagado dentro de la iglesia, diciendo que el hombre es responsable, y entonces, yo puedo tomar mi decisión, y tengo libre al video cuando yo quiero, y si Dios no es soberano, para que Dios crea robots, entonces, si Dios elige a ciertas personas, se mueve mucho esto en la iglesia, no siendo, ah, si Dios eligió a muchas personas, entonces, ¿por qué? quiere decir, no sé que yo no puedo elegirlo, ¿por qué? porque Dios ejerce la mente de una persona, y entonces los escoge, y creen que es así, pero Dios no es, tú pensabas a sí mismo, mismo el domingo pasado, que yo sería como tú, pero vemos que en la soberanía de Dios, Dios no es que el hombre piensa así, pero el hombre, pero Dios no es así, por eso estamos estudiando, para ver cómo es Dios, la mente de Dios, estamos conociendo, ¿y cómo podemos conocer la mente de Dios? dice, ¿cómo vamos a conocer? y por medio de las escrituras, y la palabra de Dios, son inspiradas, son un soplo de él, entonces, si son un soplo de él, o sea, son lo que hay en el corazón de él, dice, ¿qué? lo que sale de tu boca, es lo que hay en tu corazón, entonces, lo que sale en la boca de Jehová, que está en las escrituras, yo puedo conocer la mente de Dios, ¿cómo lo puedo conocer? ¿por qué? ¿por qué? por la palabra, porque esa palabra salió de su boca, de su corazón, entonces, así conozco a Dios, pero el hombre dice, no, pero Dios, entonces, y ahí empiezan a hablar, sin estudiar las escrituras, ¿no? Entonces, vemos que, el hombre era responsable, no quitó, la soberanía de Dios, no quitó la responsabilidad del hombre, el hombre seguía siendo responsable, pero el hombre estaba en un estado condicional, ahora que está un poco pesadito, pero ya cuando vamos terminando, se va a aclarar un poco más esto, ¿no? Siguiendo, entonces, vemos que, que, bueno, ya conoce, ¿no? Adán come, se disfrute, y se hace responsable, y a nosotros también, o sea, después del pecado, ¿no? Vemos, o sea, vamos a ver ahora, también a Israel, ¿no? O sea, que a Israel, Dios, eh, nos puso también en una posición, eh, condicional, o sea, el pueblo de Israel también tenía unas condiciones, ¿te acordás vos? o sea, tenía una, no sé si es, bueno, Dios le da, ¿no? Estaban bajo un pacto de obras, ¿no? Él, ellos, y si haciendo tal cosa, si hicieras esto, te dirá bien, si hicieras aquello, te dirá, o sea, esta, una maldición, eso es una condición, si haces esto, hoy no estamos bajo pacto de obras, o sea, no es que si haces esto, yo te voy a bendecir, si haces esto, yo te voy a querer más, no, todo esto da en Cristo ahora, porque hoy cumplió, el corazón de Dios dice que estamos completos en él, entonces no es que bajo condiciones, o sea, si pecamos, hacemos algo, perdemos, o sea, la comunión con él, y después somos restablecidos de nuevo en Cristo, por medio de que obramos, nos arrepentimos, pero no es pacto de obra ahora, no estamos bajo un nuevo pacto obreo, entonces ellos sí estaban bajo un pacto, ¿qué pasa? o sea, ¿por qué estoy displegando todo esto? porque para ver lo que es la soberanía de Dios, la dispensación de Dios, como Dios, o sea, a ver cómo explicarlo, Dios podía haber dicho, bueno, tal cosa, tal cosa, en esto, en esto, pero vemos que, en cada cosa, o sea, cuando trataba, trataba con el hombre, trataba de una forma diferente, o sea, con Adán trató así, con el pueblo, o sea, vemos que, que hebreo, trató de una forma, y ahora vamos a ver, después de más adelante, o sea, cómo trata, o sea, con nosotros, o sea, ¿no? Cómo estaba tratando, o sea, con nosotros que estamos en Cristo, pero eso lo voy a meter un ratito. ¿Qué pasa? Entonces estábamos viendo, ¿no? Que, cuando trataba con el pueblo de Israel, lo puso bajo, Dios, el soberano lo puso bajo, bajo su propia responsabilidad, ellos, vemos que cayeron, ¿no? Apostató, apostató, ¿se acuerdan? Dice que hebreo, ¿se acuerdan que en hebreos tres dicen, siempre todo hebreo, tres dicen que, que no entraron por, por no haber creído con fe, como no fue acompañada, bueno, perdón, esa fe no fue acompañada, o sea, ellos no creyeron, no tuvieron fe, no es que pecar, no quiero entrar, no es eso, no es que no entra uno por, por, por pecar, por eso no entra el cielo porque pequé, no, no es eso, es por la fe, de no creer, después muchos dicen que caen en el desierto, es así, ¿por qué? Porque al no creer, como Dios dijo, irán a entrar en Canadá, y ellos no creyeron, solamente dos creyeron, y ellos creyeron en la palabra de Dios y entraron, pero eso está fuera del tema, ¿no? de lo que estamos viendo ahora. Vamos a ver dónde empieza la responsabilidad del hombre, o sea, ¿dónde empieza? Porque muchos dicen, bueno, es imposible casi saber dónde empieza la responsabilidad del hombre, si está la soberanía de Dios, ¿en qué parte empieza la responsabilidad del hombre? empieza cuando Dios ordena algo, ¿no? O sea, cuando Dios decreta o dice algo sobre algo, sobre alguna, algo, sobre una ley, ahí empieza la responsabilidad del hombre, si Dios dice, por decir, algún mandamiento, no sé, no codiciarás, ahí empieza mi responsabilidad, no mentirás, ahí empieza mi responsabilidad, o sea, por eso, por lo menos yo digo, ¿no? No sé, o sea, como dicen, no, porque hablar la soberanía de Dios, o decir lo que Él dice, es negar la responsabilidad del hombre, porque si Dios dice algo, entonces quiere decir que yo soy una máquina, y empieza a buscarle la vuelta, ¿no? Pero no es tan difícil, o sea, mi responsabilidad empieza donde Dios soberano dice tal cosa, yo que va y mando tal cosa, entonces ahí es donde yo soy responsable de eso, de ese acto, o sea, es así de sencilla, ¿no? O sea, lo que Él manda, o Él ordena, lo que Él dice, es ahí donde empieza mi responsabilidad. Vamos a ver que muchas cosas que la que Dios ordenó, por ahí a nuestra simple vista, o lo que nosotros miramos en las Escrituras, por ahí no la entendemos. Por eso estamos estudiando, ¿cómo decir? En la mente de Dios, ¿no? El hombre natural podría agarrar la Biblia y entiende, y por decir, a ver, no sé, cuando tienen que entrar a Canaán, ¿qué Dios le dice? Que entran y los mata, los cananeos, para tomar. ¿Se acuerdan de esa parte también, una parte donde, estaba, no me acuerdo en la parte del Antiguo Testamento, se habían levantado, ¿no? Contra Jehová, muchos, o sea, en esa parte, y Dios manda, no me acuerdo quién es el que agarra una lanza en este momento, no me acuerdo una parte de esa, siempre me acuerdo de eso, ¿no? Y Dios le ha mandado a que lo mataran, y Moisés tampoco no fue, y uno entre ellos, uno va y los ensorta, ¿no? O sea, por decir, ensorta, ensorta, está con la lanza, estaban teniendo relaciones, porque Dios es el que no se tenían que unir, entre yugo y desigual, y ellos, no pasa nada, y uno agarró así, y cuando escuchó palabras de Jehová, y fue, y entró la, 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 ellos tenían carpas, y estaban ahí los dos, o sea, juntos, ¿no? Y ahí los, los, los mata, y Jehová, le dice, uy, si no, dijo muy bien, lo que hizo este hombre, y cómo, nosotros en otro día, y cómo los mata, y cuando Dios manda a matarla a todos, y Saúl no obedece, y vino el profeta, hay ciertas cosas, lo que quiero ir es rumbear para este lado, es que muchas cosas que vamos a leer en el Antiguo Testamento, quizás, ¿cómo, Jehová hizo esto? Pero parece que, que no, que como que no, que no, no tiene lógica para nosotros, porque nosotros no haríamos, eso es como que es malo, parece, y el Jesucristo del Nuevo Testamento parece bueno, parece como que son dos dientes diferentes, o uno cambió, o parece que como que se, como que parece que hubiera cambiado, y se hizo más bueno, pero sigue siendo el mismo, o sea, Dios, ¿no? Entonces, vemos que, que muchas de las cosas que, que Dios, que mandó, son así, porque, porque Dios las decretó, y Dios las ordenó, pero si, no hubiera sido que Dios la hubiera mandado, o Dios la hubiera decretado, quizás, no lo hubieran sido así, porque para nosotros, es decir, hubiese asesinado a todo eso, pero para Dios, no, entonces, lo que estoy queriendo mostrar, es que, que Dios es soberano, y si Dios quiere hacer algo, y Dios manda, que va a ser así, y dice, no, no va a ser un juicio, va a estar todo bien, Dios va a perdonar a todos, eh, y, pero no es así, ¿no? O sea, no es así, vemos que debemos conocer al Dios de las Escrituras, para que ese día cuando estemos presentes, vemos que, y esa soberanía se va a llevar a cabo, se está llevando a cabo, pero en ese día, cuando haya un juicio final, y todo aquel que no haya venido aquí, se haya arrepentido de su pecado, no se haya arrepentido de su pecado, ¿no? Porque, sino, vivir una vida como Dios manda, ¿no? Leyendo sus Escrituras, apartándose para él, teniendo con unión con él, Dios va, esa gente por decir, no, yo creí, pero creíste, pero no fue acompañada de obras, Y tu vida nunca fue como yo quise que sea, siempre, yo vi tu corazón, ¿no? Y vos me decías, sí, gloria a Dios, aleluya, y se levantaba la mano y lloraba, y cantabas muchos cánticos, pero tu vida no glorificaba mi palabra, o yo me decías que eras soberano, aleluya, rey de reyes, pero cuando yo te decía tal cosa, o decía derrumba, ese ídolo, aquello no, tú me decías que no, entonces yo no era rey en tu vida, y vemos que a veces así, ¿no? lo importante en este camino hacia la patria celestial, es que se van a levantar, se van a levantar, el enemigo no te la va a hacer tan fácil, te va a levantar ídolo, te va a levantar cosas, y vos vas a tener que sacar tu espada, tu escudo, y empezar a entrar a Canadá peleando, porque sin pelea no vas a entrar, mucho que aquello que le gustan, no es que seamos fanáticos, pero me gusta un libro que se llama Progresa del Peregrino, y en la celebridad de Wung Jan, yo me acuerdo que cuando me entra así, saca la espada, y empieza a atacar y a pelear, incluso cuando alguien quiere entrar, le tiene una flecha, el árbol, el enemigo, la alegoría que encuentra, y no es fácil, pero va a tener que ser así, y vemos que muchas de esas cosas, me estaba como desviando del tema, tocando, vemos que así, que le llaman a Dios que es soberano, pero al final Dios no gobierna en su vida, vamos a ver un poco más de la soberanía, cuando Dios dice que Él es soberano, fíjese, por decirlo, una de las formas de reconocer la soberanía de Dios que vivimos en la mañana, es cuando la mujer reconoce que Dios es soberano, y lee la palabra en Efesios, en otras partes dice, bueno, la mujer sujeta al hombre, y la mujer dice, no, te sujetan a este, que si, mira, tiene, por decir, bueno, por decir mi ejemplo, yo no digo porque Karol no sea así, pero, si yo tuviera otra mujer que no sea mi esposa, y dice, este tiene la primaria, yo tengo la facultad, yo digo, yo tengo más que vos, que me ha sujetado vos, porque muchas mujeres hablan así, y yo he escuchado, con muchas mujeres, o sea, que dicen que es cristiano, afuera, y yo he escuchado, ya con la vida hablando, y yo me sujetan a esto, o sea, ellos dicen que son líderes, esa mujer dice que es líder, digo, ¿cómo? y la palabra no habla de glorificarla, digo, eso es glorificar la palabra de Dios, eso es ser, cuando Dios dice, Dios es soberano, está bien, pero yo no lo veo, la soberanía de Dios, en esa mujer mansa, mansa, y sujetándose, a ese marido, no, porque Jehová dijo, ah, porque él, él tiene más, y, o porque él, Dios en ninguna, puso condiciones, si tu marido tiene estudios, si tu marido está en una posición muy buena, si tu, entonces recién te sujetarás, no, dice, te sujetarás a él, lo mismo para el hombre, es a la mujer, no dice, ah, que fue esto así, y si tu mujer fuera así, y su mujer te sujetara, y si tu mujer, decir a esto, entonces la vas a amar, Dios manda a amarla igual a la mujer, no importa las condiciones, Dios, nosotros, o sea, el hombre debemos amar a la mujer, pero también el hombre tiene el deber de instruir a su mujer, si el hombre quiere que la mujer sea como Dios manda, que se sujeta a ella, no como, como algo militar, sino decirle, enseñarle la palabra, mira, esposa, vamos a estudiar, mira, Dios dice esto, sus responsabilidades, mostrarle, como enseñarla, porque es tu deber, como sacerdote en tu casa, enseñarle a ella, si vos decís, pero vos tampoco te encargas, te encargas de mostrarle a tu esposa, para que ella pueda aprender la palabra de Dios, y lo que Dios requiere, entonces, es así como, ella va a aprender la soberanía de Dios, ¿no? Bueno, entonces, vemos que si no fuera por así, sería, mucho, porque si no fuera que Dios lo mandó así, para la mujer le diría, ¿cómo? Esto no es, es incompatible, ¿cómo yo me tengo así? Esto no es, mejor me voy al mundo, en el mundo es mejor, porque yo puedo hacer lo que quiero, entonces vemos que muchas de las cosas, en su soberanía de Dios que manda, son así porque Dios la mandó, no es porque por ahí a nosotros nos gusta, sino que Dios la mandó, otra de las cosas que vamos a ver en Dios, que Dios es soberano, fíjese, cuando Dios eligió a ciertas personas, que ya lo vimos un par de veces en estos estudios, a los elegidos, bueno, a los que estamos elegidos, o sea, a muchos elegidos, a que Dios ya ha elegido, puso, en un estado incondicional, ¿cómo es esto? un estado incondicional, no condicional, sino incondicional, es en Cristo Jesús, y yo no tengo que hacer nada, es por, gracias, yo no tengo ninguna condición que hacer, o sea, bueno, muchos dicen, es por fe, no, no es que, porque muchos dicen, es por fe, entonces por la fe, sí, la fe es un medio, en realidad que es Efecio, no Efecio 2, 8 y 9, pues sos salvo por medio, de la fe, y esto no es de vosotros, sino de Dios, entonces, que por gracias somos salvos, pero es un regalo, de que Dios nos dio, pero estamos, no necesitamos condición, ¿ves cómo cambia? nosotros cambiamos, o sea, en su soberanía, y acuérdate siempre del tema central, la soberanía de Dios, Dios fue soberano tanto, para decir algo, para Adán, para el pueblo de Israel, para, en diferentes partes Dios es soberano, y Dios tuvo como, como que hizo, fue independiente, ¿no? y ahora con nosotros, nos puso bajo condiciones, de decir, si eres esto, o aquello, entonces te irá bien, o aquello, si tenemos los mandamientos de Dios, para cumplirlo, no es que llevas eso, y algo gracias, y hago lo que quiero, ¿no? no es que yo ya, puedo vivir mi vida, como quiera, y bueno, no, debo, tengo un mandamiento de Dios, y ahora, porque me deleito en él, busco tratar de complacerlo a Jehová, ¿no? pero estamos en un estado incondicional, no necesitamos una condición para ser salvo, no es por obra, no me tengo que arrabillar, no tengo que tener la velita a nadie, no tengo que salir a hacer obras, así, para ganarme mi salvación, no lo hago, porque entendí ahora, que es mi responsabilidad, como cristiano, y las hago, porque soy responsable de eso, nada más, pero no es que necesito de algo, pero vemos que, su soberanía de Dios, cambia ahora, con nosotros, en un estado, vamos a volver una vez más ahora, a la soberanía de Dios, con Cristo, fíjese como, estamos hablando de la soberanía de Dios, como Dios, ordena ciertas cosas, en ciertas partes, ¿no? como ejerciendo, en Cristo, fíjese que él, o sea, Cristo, lo colocó en una posición, ojo con lo que voy a decir, porque hay mucho malentender lo que voy a decir, por eso me dejen hablar primero, Dios Padre puso a Cristo, en una posición condicional, ¿cómo es esto? Cristo cuando viene, Galatas 4, 4, nace bajo la ley, en Mateo, en versos 5, 18, en versos 17, 18, me parece que el texto, que él dijo que ninguna tiende, si ahí va a pasar, le viene a cumplir, no a abrogar la ley, entonces que venía a cumplir la ley, la condición de él, ¿cuál era? o sea, cumplir la ley, y va a ser que 2 Corintios 5, 21, salió de una negociación, pecado por nosotros, y su pecado, ¿para qué? para si salía 53, cargar el pecado, o sea, de mucho, o sea, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Él tenía una condición, tenía algo, venía con una admisión, o sea, que cumplir, entonces, Dios Padre puso bajo una condición, no hace la voluntad, sino bajo la voluntad de mi Padre siempre, y vino a glorificar al Padre, y vino con una condición, ¿no? Y hasta Cristo lo puso, Dios, en su soberanía, Dios ejerció soberanía, también acá, cuando Cristo se encarna, Dios hecho hombre, se encarna, y vino a cumplir, o sea, lo que es Padre, de Amén, ¿no? Voy a cerrar con un texto, en Romano 9, 18, no sé si vos querés leerlo, Romano 9, 18, ya para ir cerrando, de Romano 9, versículo 18, es un texto que a veces usamos mucho acá, ¿no? De manera que quien quiere, tiene misericordia, y a quien quiere, endurecer, endurecer. Ahí está, vemos que de quien quiere tener misericordia, Dios tiene misericordia, y a quien quiere, o sea, Dios endurecer, endurecer es dejarlo, ¿no? No que Dios dice, bueno, lo voy a vender, y voy a ser para que no pueda, sino que Dios nos deja en una condición, pero a quien Dios quiere, Dios tiene misericordia, ¿no? Y si Dios ha tenido misericordia de ti, sabemos que en este texto se muestra la soberanía de Dios, vea que dice, ¿de quién quiere Dios? No depende de que corren, dice por ahí, cerca ahí nomás, el romano, no me acuerdo, tiene 16, por ahí 16, por ahí no me acuerdo bien, no depende de que, ¿eh? En el 20, en el 20, claro, también, ve que preparó vasos para ir, y para, y misericordia, no sabemos, la soberanía de Dios ahí, lleva preparando vasos de misericordia, aquellos que tuvo misericordia de salvables, aquellos que los deja, ¿y qué le dirá el hombre, o sea, el barro hacedor? ¿Qué le puede decir? Nada. Entonces vemos la soberanía de Dios en todo, en el plano, vimos en el plano de los ángeles, donde Dios los permite, no es el autor del pecado, pero los deja, no los salva, ¿no? Y a otros sí, entonces vemos que Dios es soberano, muchos dicen, no, Dios no es soberano, yo soy independiente, yo puedo, tengo libre albedrío, y yo puedo levantarme un mano, y yo puedo, yo voy a hacer salvo, voy a hacer, no, vemos que es soberano, en la salvación, eso, ¿no? Muchos dicen, no, puedo hacer salvo, mirá, repetí conmigo esta oración, o repetir aquello, y con eso es un mágico, parece como que ya, bien, ya tengo un alma ganada, ya, listo, como que si le pasaste algo, le pusiste una mano, o sea, o le pusiste la mano en el frente, y cayó, y bueno, ya con eso, no es eso, vemos que Dios es el autor, de la salvación, él es el soberano, bueno, terminamos una vez más, otro de los atributos de Dios, espero que, si no pudieron entender todo, que pueden entender esto, aunque sea, cuando habla de la soberanía, está hablando de que, él ejerce autoridad, sobre tu persona, por eso, si vos sos cristiano, está diciendo, o decís que sos cristiano, y Dios, no está ejerciendo soberanía, o sea, él es rey, eso, para que entiendan, y él está reinando en tu vida, y, y si él está reinando, debe saber lo que él manda, y estudiar su palabra, muchos van a llegar al final del camino, y van a decir, ¿y qué pasó? Si no, no, no era rey en mi vida, entonces, muchos, podemos gritar, como hay una alabanza, no me acuerdo que dice, él es el rey, él es el rey, reina con autoridad, pero después de mi vida, no, hago lo que quiero, hago lo que quiero, después, durante la semana, cantan, a mi manera, viví la vida a mi manera, pero el domingo, sí, él es el rey, él es el rey, ¿no? Parece gracioso, ¿no? Pero en el día de juicio, no nos vamos a reír, lamentablemente es así, espero que puedan, hayan entendido, porque estos estudios, son para mí, incluso para mi señora, que tomemos conciencia, incluso yo también, yo no es que, te voy a dar con esta voz, sino para mí, yo me pongo a leer la escritura, y yo me acuerdo, que no me olvido nunca, cuando empezó el tema del ministerio, que yo leí Santiago 3, me venía Santiago 3, y dice, no habés muchos maestros, porque tenés más condensación, yo leí aún, claro, porque yo, tú que dices que eres maestro de la ley, y no haces esto, no sabes, para mí, entonces, es más bravo, no es que yo leí, sino a vos, sino que para mí, también va a ser más bravo, entonces, yo tengo que tratar, bueno, veo ahí, tratar de contar, y yo soy el que más debo, empezar a derrumbar cosas, a tirar el ídolo, que todo lo que me quiera agarrar, pero, es así, espero que podamos entender, no estamos para criticar, ni estar, pero sí, por amor a las almas, y a ti, que tomes conciencia, de verdad, es preferir, ahora que tiempo de gracia, empezar a dejar las cosas, ¿no? Y que si decimos que Dios es soberano, que entonces, que de verdad, reine en nuestros corazones, ¿no? Bueno, de esta iglesia bautista de Mar de Plata, como siempre le decimos, pedimos oración, bueno, yo soy Serja de Áñez Víte, mi esposa Carolina Jessica, de Brita, ¿no? O sea, en el apellido de ella, no me acogecho, le decimos amén, ¿no? Que oren para nosotros. Gracias, hermano. Bye. Gracias. 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 Gracias.